Vivimos en una cultura en la que el café se ha convertido en el producto estrella de nuestros desayunos. Lo podemos tomar solo, con leche, con bebidas vegetales e incluso con, por ejemplo, el Bulletproof Coffee, que es con aceite de coco y canela y un poquito de cayena. Y la gente tiene muchas dudas al respecto. Oye, ¿es bueno el café? ¿A mí me va bien? ¿Estoy tomando las cantidades que está bien? ¿O me estoy pasando? ¿O si lo tomo me puede perjudicar? ¿O al contrario puede ser beneficioso? Son muchas las dudas que surgen al respecto a ello. Así que vamos a ver en este vídeo esas dudas y a resolverlas. ¡Vamos dentro! Primero vamos a hablar de qué es el café y de qué lleva esta bebida. Realmente el componente que ha hecho al café estrella es la cafeína. Además de la cafeína, dependiendo ya de la calidad del café y del proceso de obtención, si se quema más o menos, si está con azúcar o no, pues evidentemente va a tener una calidad u otra. Pero ¿la cafeína qué es? La cafeína es un estimulante que es lo que hace que a muchas personas les dé, pues no, ese click, ¿no? Esa chispa para activarse y para poner en marcha, pues bueno, su organismo y las actividades que tienen que hacer durante toda la mañana. Es tal que hay personas que no contemplan el empezar el día sin tomarlo, porque es que es hasta que no se lo toman no tienen la chispa o la energía, es como que la batería está apagada, ¿no? Y es la manera de poner al cuerpo en funcionamiento. Así que, ¿qué está sucediendo realmente en nuestro organismo cuando tomamos café con cafeína? Bien, la cafeína tiene un efecto de estimular las glándulas suprarrenales que lo que hacen es liberar cortisol. Esto hace también poner al cuerpo, a nuestro entorno, a nuestro entorno interno en un medio más ácido. Y cuando estamos más ácidos, cuando hay más cortisol, hay un poquito más de este estrés, ¿no? Fisiológico que produce el café, el cuerpo está en un estado de que tiene más capacidad de transportar oxígeno a nuestros tejidos. Al final, el oxígeno es una sustancia esencial para nutrir a todos los órganos de nuestro cuerpo, ya sea el cerebro, los músculos, los pulmones, absolutamente todos. Y esto hace que notemos esa sensación de que empezamos a tirar más, ¿no? De que como que el cuerpo se activa. Entonces, por un lado, tiene esos efectos que pueden ser beneficiosos y que pueden ayudarnos a esta activación. Ahora, un exceso de acidificación también se ha visto asociado a que nuestro cuerpo pueda estar recurriendo a elementos alcalinos que hay en nuestro organismo, sobre todo bases, ¿no? Elementos básicos, alcalinos, como por ejemplo el calcio que se deposita en los huesos. Y esta acidificación puede estar haciendo movilizar nuestras reservas de calcio y hacernos, pues bueno, poder tener un exceso de eliminación de calcio. Evidentemente, esto puede suceder en personas que tengan un entorno muy ácido, estén asociadas a mucho estrés, beban muchísimo café, ¿no? Entonces, como en todo, en la vida, pues en el café igual, la moderación, pues tiene su punto estratégico para que haya un buen equilibrio. Bien, ¿y dónde ponemos el límite? ¿Cuál es la referencia? Pues evidentemente habrá que mirar los aspectos individuales de cómo es el contexto de vida de cada uno. Pero podemos también tener algunas referencias. Por ejemplo, en este estudio que veis aquí, recientemente, se asoció que el consumo de 3 a 4 tazas de 100 mililitros al día estaba relacionada con la disminución del riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, de tener diabetes y de tener cáncer. Evidentemente, lo que os decía antes, aquí habrá que ver cada persona, pues, cómo es su hábito, cómo le sienta el café y en qué punto puede ser su punto medio, su punto máximo de consumo. Pensad que el café tiene otro efecto que es irritante a nivel de mucosas digestivas. Entonces, personas con molestias digestivas, con sensación de inflamación, tanto a nivel de estómago, como a nivel enteral, como inflamación, hinchazón, todas estas molestias de mucosas, que sabemos que la mucosa, que es toda esta capa interna que recubre el órgano digestivo, que va desde la boca hasta el ano, todo lo que lo recubre, que es como este tapiz, si está irritada, está inflamada y lo pasamos mal por nuestro sistema digestivo, el café irrita. Entonces, este tipo de personas, aún sabiendo que el café tiene cosas beneficiosas, en este tipo de personas, quizá le puede llegar a ser contraproducente. Yo siempre digo que el consumo de un café, dos cafés al día, pues, es algo que puede estar totalmente dentro de un patrón de vida saludable. Además, si tomamos el café solo, y si ya que lo tomamos, pues, si lo tomamos de buena calidad, ¿no?, de que sea, pues, de, ¿no?, de un grano, pues, que haya sido cuidado, si es un cultivo ecológico mejor, ¿no?, donde se ha tostado con buenos procedimientos y demás, en cuanto al ayuno, también es positivo, porque al gran volumen de personas no les activa lo que es todo el proceso de la glucemia corporal, y esto hace que no nos rompa el ayuno y que nos permita seguir con un consumo de nuestras reservas de grasa bastante óptimo. incluso puede llegar a acelerarlas, ¿no?, por ese, por eso, por esa estimulación de la cafeína en hacer que las depósitos y que las reservas corporales energéticas, sobre todo las que provienen de los lípidos, de nuestras grasas, sea, aumente y sea mayor. Y, por último, también me gustaría catalogar a otro conjunto de, bueno, otra situación fisiológica que también puede repartir a dos perfiles de consumidores de café respecto a su efecto, ¿no?, y sobre todo esto viene marcado por un órgano nuestro que es el hígado. La cafeína, quien tiene que depurarla y eliminarla del cuerpo es nuestro hígado y el hígado la elimina a través de un proceso que se llama metilación. Sabemos que hay un tipo de personas que se les llaman metiladoras lentas y hay otro tipo de personas que se les llaman metiladoras rápidas. Entonces, ¿cómo sabes tú qué tipo de persona eres? Pues de una forma muy fácil. Normalmente, los metiladores rápidos son personas que se toman un café y el café no les afecta a nivel, por ejemplo, de somnolencia. Es decir, se pueden tomar un café a las 10 de la noche, después de cenar, un café doble, se lo toman y se pueden ir a dormir tan anchos, tan tranquilos. En cambio, hay otro tipo de personas, metiladores lentos, como por ejemplo yo, que su hígado tarda más tiempo en depurar esa sustancia y esa sustancia se queda más tiempo en nuestra sangre. Y eso hace que incluso a mí me pasa, por ejemplo, si me tomo un café por la tarde, aunque luego me vaya a dormir a las 6 horas, incluso lo noto y me cuesta. Entonces, claro, dependiendo un poquito de cómo a ti te afecte el café, pues también vas a saber si es mejor tomarlo por la mañana y a prescindir más por la tarde, que no al revés. Pero esto, seguro que lo sabes, porque si te tomas café, ya lo has debido experimentar en muchas ocasiones. Y se debe, la explicación es por eso, es por la capacidad de tu hígado de depurar la cafeína. Muy bien, espero que este vídeo te haya resultado útil o por lo menos curioso. Y ya sabes, si no quieres perderte nada de lo que voy subiendo al canal, acuérdate de suscribirte, activar la campanita, para que así te llegará cada vez que suba un vídeo nuevo, te llegará la notificación. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!